¡Suscríbete al canal! 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 No temo a los orcos, pero en la oscuridad de la noche podría admitir que temo los tambores. A un orco se le puede derrotar en combate. Su amenaza puede disiparse con muros o estrategias. Pero el grave retumbar de los tambores, ningún artificio del hombre puede agallarlo. Son el latido de sus forjas y cada golpe marca el avance inexorable de sus ejércitos. Tomamos estos en un asalto y los guardé bajo llave en el Gran Salón, para que ningún orco pueda tocarlos otra vez. ¿Así que algunos orcos son músicos? Difícilmente. Los crearon para la guerra, no para el arte. ¡No es escrita para mí! Salí de una vida, Akash. Nunca pensé que viviría tanto. ¡No te salgas! ¡Puedo seguir! ¡Puedo! Los orcos que esclavizo llevan mi marca. Hierro al rojo sobre la carne. Te marcaré a ti también. Y todo Mordor sabrá que te poseo. ¡No sé no! ¡Muy bien! ¡Tú gong! ¡Ahora nos toca! ¡Ah, ahora nos toca! ¿ ¿Hierro al rojo de los archivos? ¡Suscríbete! 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 ¡Únete a la hueste del Señor de la Luz! ¡Ahora te sirvo! ¡Por el Señor de la Luz! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Ahora te sirve! ¡No puedes! ¡Yo mucho más! ¡Te vas! ¡Eres mío! ¡Te defiendo! ¡Te defiendo! ¿Por qué lo puedes? ¡Aguanta! ¡No puedes marcarme! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dónde es la hueste! ¡Estos clavos que lo tío mejor! ¡No me sigas más! ¡No me sigas más! ¡Esto me nardes de la vida! ¡Vamos a la guerra, nos siguen! ¡No me siguen los perros! ¡Suscríbete! ¡Estamos en contacto! ¡Hombre de mí! ¡No me siguen los perros! ¡Estás malos! ¡Esto me siguen los perros! ¡Esto me lo que laAN muscula! ¡Estamos en contacto! ¡Pointa!!! ¡Estoy mal a la noche! ¿Y si me coges? ¡Vale! 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 ¡Tiembla de mí! ¡Vale! 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 ¡No puedo morir! ¡Vale a morir! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Estás muerto! ¡Estáte quieto! ¡Toma! ¡Dámelo de encima! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué crees que el mataorco se pasea por ahí matando a otro? ¡Suscríbete! 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 En la segunda edad honramos el Tirith, la virtud de la vigilancia. Vigilábamos a los enemigos de cerca, pero finalmente acabamos siendo traicionados por Sauron. ¡Suscríbete! 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 En la segunda edad honramos el Tirith, la virtud de la vigilancia. Vigilábamos a los enemigos de cerca, pero finalmente acabamos siendo traicionados por Sauron. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!